Buenas tardes. Bueno, pues ahora estamos aquí porque quiero presentarles este equipo de trabajo que es el que yo tengo, que yo considero que es, digo, para mujeres, aunque sé que es para caballeros también. Pero lo que me refiero es a esto. Quería darles un pequeño tutorial porque quería mostrarles el tipo de herramienta que nosotras las mujeres podemos utilizar cuando queramos hacer un trabajo. Yo sé que muchas de ustedes, amigas, se dicen, bueno, pero tener un compresor es muy difícil porque para moverlo, para guardarlo, por esto, por lo otro, es muy complicado. No, miren, yo, por ejemplo, hago muchos trabajos, pero tengo herramienta a mi medida. Por ejemplo, ese compresor que ustedes ven aquí es un compresor chico, no es un compresor grande. Y si se fijan, es de seis calones. Pudiera tener uno más grande, pero yo no quiero tener uno más grande. Yo quiero tener ese compresor porque lo puedo cargar para todas partes y lo puedo guardar en mi closet. Ese compresor, si lo compran, viene a veces con dos o tres pistolas incluidas, pero yo no lo compré con dos o tres pistolas incluidas porque pues yo no necesito tantas pistolas de grapa y no viene con clavo y grapa. Así de que decidí comprar solo ese compresor que me costó unos 100 dolaritos y después compré esa pistola que es de grapas, no de clavos, porque me servía en ese momento más de grapa que de clavo. Este, entonces dije, bueno, si voy a hacer un gasto, pues lo voy a hacer de una vez, pero lo voy a hacer para grapa, porque me sirve mucho más que el clavo. Entonces, miren, esta, esta pistola creo que me vino saliendo como en 25, 30 dólares. Entonces, no está mal. También tengo esa manguera de aire y la puedo poner en mi closet muy fácilmente, bien guardadita y no me hace bulto. Y como les digo, yo sin ese, ese material sería muy difícil para mí hacer ciertos trabajos. Por eso es que yo tengo que tener un compresor y una pistola de grapas, porque soy muy, muy mala para utilizar el taladro y este, y el desarmador. O sea, yo necesito ayudarme con algo para poder hacer mis trabajos más fáciles y más rápidos. Y bueno, miren, ahí tengo, por ejemplo, un taladro y el taladro no es de marca chafita, tiene que tener más o menos, no tampoco tan bueno, pero este me ha salido muy bueno y tiene la suficiente fuerza y la suficiente batería para que yo pueda hacer mis trabajos. Y me duré, pues, más o menos, no voy a decir que es el mejor, no. Pero puedo hacer muchos trabajos a mi medida, porque como les he dicho, yo no hago trabajos muy, muy grandes y todo el día. Entonces, para mí está perfecto. Ese taladro yo creo que nos salió como en 100 dólares. Entonces, poquito a poquito puede ir usted haciendo su herramienta. Ahora, tengo por acá, por ejemplo, tengo esta sierrita y tampoco esta no me costó muy cara. Yo creo que es de las baratitas, me costó como 50 dólares. Y bueno, poquito a poco fui haciéndome de mi herramienta y se las estoy mostrando para que vean que poco a poquito vamos haciéndonos de nuestras cositas y podemos hacer nuestros trabajos nosotros mismos. Y más que nada lo hago por ustedes, chicas, porque yo sé que a ustedes se les resulta un poquito más complicado. Miren, nosotros siempre también tenemos que tener una grapadora, porque siempre, siempre la vamos a estar necesitando hasta para cuando forramos sillones. Espátulas siempre, siempre las vamos a necesitar. Ahí tengo una, pero tengo variedad de espátulas. Aquí también tengo como para poner cemento, para poner pegadura en las paredes, cuando uno va a poner el azulejo. Te cuestan como unos 5 dólares o 8 dólares más o menos. Lo que yo sí les recomiendo para que no se les haga tan difícil hacer ciertos trabajos, porque a mí me pasó, es que se compren este tipo, miren, de desarmador, que por supuesto va en el taladro, que sea de buena calidad, muchachas. Que sea como para fierro, porque si no es, híjole, topetea, choca, no pone bien los tornillos, se barren, se echan a perder, créanme. Yo he echado a perder varios. De hecho han venido en esta caja y pues no, no están tan buenos. Los que sí están muy buenos y vale la pena, porque siempre los estamos utilizando, son estos que están aquí, déjenme veo. Y aquí siempre vamos a tener variedad, miren, de herramienta que se los aseguro que nos va a servir para muchas cosas. Este me vino costando 18 dólares, vale la pena. Este es para hacer agujeros en las paredes de diferentes tamaños, este para agujerar la madera. Más vale comprar una caja así y que no nos falte y luego ya compramos esos adicionales, porque los de aquí sí nos van a fallar. Esos sí están muchas fitas. De hecho aquí tengo algunos y ya están, miren, ya están como que, como que ya muy echados a perder y como yo les he dicho muchas veces, yo no lo hago bien, los echo a perder pronto porque yo no soy experta haciendo muchas cosas. Ahora otra cosa muchachas, miren, un nivel chiquito, puede tener también un nivel grande, pero pues uno chiquito está bien, que sea práctico. Esta maquinita que está aquí me sirve para mucho, con esa cortofierro, marcomadera, el limpiotubería chiquita, en vez de lijarla con lija en tubos pequeños, puedo meterla por dentro. Este tipo de maquinita me ayuda, como ustedes no tienen una idea. Esa me costó también unos 100 dólares más o menos. Ahora, miren, esa sierra que está ahí siempre se ofrece, pero esa sierra más o menos nos viene saliendo como unos 35, 40 dólares, porque tampoco es de las más buenas, es de las baratitas. Y luego tengo esta otra sierra de mano, aquí la pueden ver. Y esta sierra de mano es muy práctica para cuando a mí se me cansa la mano, que les aseguro que se me cansa muy seguido la mano. Entonces, utilizo esa sierrita que es muy práctica y es muy manual. Miren, desarmadores, siempre tenemos que tener desarmadores, siempre tenemos que tener martillos, siempre tenemos que tener ese tipo de cositas. Entonces, esta es para quitar muchas cosas, es como un cincel y podemos quitar muchas cosas con ese cincel, créanme, nos ayuda bastante. Ahora, yo tengo esa maletita y esa maletita está muy padre, porque miren, yo puedo llevar mi herramienta a donde yo quiera, no es mucha y miren, con sus llantitas. Así no le tiene que pedir el favor a nadie. Ahora, no tengo mucho lo que está aquí, no es mucho, pero es lo que se necesita. Miren, por ejemplo aquí, poca herramienta, pinzas, tengo este tipo de patita de cabra, que es para sacar las paredes, a veces que tenemos que sacar paredes. Esta se las recomiendo mucho, que tengan un juego de pinzas Stilson, otro nivel más chiquito, que tengan siempre sus lápices, que tengan pinzas pequeñas, que tengan varias navajas y nunca nos debe de faltar, por supuesto, la cinta. Así es de que amigos, navajas, siempre tengan navajas y asegúrense que estén bien guardadas. Miren, allá abajo, por ejemplo, pues, vamos a ver qué tenemos, no creo que mucho, pero vamos a ver qué hay aquí. Miren, cosas que, por ejemplo, uso, pero no muy a diario y que me estorbaría tenerlas en la caja de arriba, que por ejemplo son taquetes, que son desarmadores muy largos, que no los uso siempre. Entonces me estorbarían, tengo, por ejemplo, para detectar maderas, cuando quiero encontrar maderas en la pared, tengo tapes, pinzas, tengo, pues, mucha pinza, pinzas para quitar las tuberías. O sea, aquí tenemos mucho material que se los estoy mostrando, amigas, no para presumirles, se los estoy mostrando para que vean ustedes qué tipo de herramienta ustedes tienen que tener en casa. Poquito, pero siempre tengan su herramienta. Un consejo, no le presten su herramienta absolutamente a nadie. Aquí me está faltando una extensión, de hecho la tengo afuera, la estoy usando, y yo les recomiendo que tengan siempre su extensión para poder conectar todo a su herramienta, que es eléctrica. Pero, por favor, no presten su herramienta, porque créanme, su herramienta ya no regresa. Miren, amigas, aquí tengo también las reglas que se necesitan, cuesta 99 centavos. Y aquí tengo una mesita que es chiquita, pero es en la que yo corto, que ustedes me han visto siempre que yo estoy cortando. Y me encanta porque me sirve demasiado. Miren esta, le cierro ahí, le cierro ahí. Bueno, necesito usar las dos manos y no voy a poder hacerlo ahorita porque les estoy grabando, pero se baja y se cierra por completo. Y esa viene con estas otras dos pinzas. Este, tenemos que tener también, miren, escuadras, serruchos. Y entonces, nada, amigas, esa es mi recomendación, que tengan herramienta, que nunca les falte y que no la presten. Así de que espero y les haya gustado este video con este consejo. Y hasta luego.